Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Amber y estamos empezando el mes de febrero con F de Fashion. Así que en este video les voy a platicar 5 datos random que seguramente no sabían de moda mexicana. Porque en México, aunque usted no lo crea, también hay moda y hay muchísima. Así que, pues no me largo mucho, vamos a empezar. El color rosa mexicano, este color tan popular y que precisamente tiene ese nombre tan específico, en realidad podríamos decir que se inventó o se dio a conocer gracias al diseñador mexicano Ramón Valdioserra en 1949. Cuando en un desfile en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, presentó una colección inspirada en el folclore mexicano y la cual contenía pues gran parte del color que involucra todo lo que es como muy típico mexicano. Entre ellos, este particular tono de rosa. A los reporteros de Nueva York les llamó tanto la atención que empezaron a llamarlo como tal un Mexican Pink. O sea, un rosa mexicano. María Félix, también conocida como La Doña, esta maravillosísima actriz glamurosa del cine de oro mexicano, en realidad también fue conocida como una de las grandes fashionistas de la época, no solamente en México, sino también en gran parte de Europa. Y fue tanto su esplendor fashionista que fue vestida por grandes diseñadores como Chanel, Valentino o Valenciaga. E incluso en 1962, Christian Dior tuvo una colaboración especial con ella para hacer una exposición de abrigos de piel y de diferentes pieles que a ella le encantaban. E incluso también le diseñó un saco especial exclusivo único para ella, color esmeralda. Así como un año antes le había diseñado unas botas específicamente para ellas. Esto también porque la relación entre el diseñador y la actriz era muy, muy estrecha. Tenemos también al maravillosísimo diseñador Manuel Méndez, quien es realmente conocido como el Valenciaga mexicano, por su realmente finura y detalle al hacer alta costura. En realidad él empezó copiando tal cual diseños de alta costura de la revista Vogue y haciendo los especiales para sus clientes como personales que iba teniendo. Poco a poco fue creciendo y fue poniendo su propio estilo y creando como su línea y su propio estilo de diseño. Tanto fue su crecimiento que fue de los primeros diseñadores en poder presentar en Europa una colección inspirada con bordados 100% mexicanos. Hablaremos ahora de Pedro Loredo, quien fue el primer mexicano en poder abrir un desfile en el New York Fashion Week en 1962 en el Rockefeller Center con su colección meramente diseños totalmente mexicanos. Y el diseñador Valentino quedó tan impresionado por su talento que lo llamó personalmente a él para hacer una colaboración juntos para sacar posteriormente una línea de ropa de esta marca Valentino en colaboración con un diseñador mexicano. Y bueno, por último te voy a hablar del diseñador Armando Valdés Pesa. Es a este diseñador mexicano al que le debemos que exista como que una silueta específica para hacer ropa para las mujeres mexicanas. Este diseñador cuando hacía su ropa, que en general era vestuarista, se dio cuenta que las mexicanas, definitivamente la mujer mexicana, tiene un cuerpo completo, total y absolutamente diferente al cuerpo de la mujer europea. que era como el símbolo a seguir en ese entonces. Y lo sigue siendo actualmente un poco, pero bueno. El punto es que este diseñador se enfocó en eso y empezó a hacer ropa que fue específicamente adecuada para el cuerpo de las mexicanas. Y decía que así hacíamos que la ropa luciera mucho, mucho mejor. Este diseñador, como ya dije, era vestuarista y también se encargó de vestir a muchas mujeres, grandes actrices de la época del cine de oro mexicano. Entre ellas, la maravillosísima y fashionista María Félix. Y bueno, pequeños, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden regalarme un súper, súper like y compartir este video con todos sus amigos del mundo mundial. Y obviamente, si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. También tengo otras redes sociales en las que puedes seguirme, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Muchísimas gracias a mi tor, elasguzi.jpg. No olvides también seguirlo tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Ambers, les estoy preparando una súper, súper sorpresa para una notición buenísima que les tengo. Pero lo iremos viendo poco a poco. Así que nos veremos en el siguiente video. Bye.